Yo le pido perdón porque si yo te quise marajar Yo he dicho a uno, a la plata Tu corazón con escuchar Te hago todo otra Chao, chico, gracias No puedo parar, no puedo parar Choco a uno, a la comida Chien la hip Hi del Chien la hip Hi del Chien la hip Hi Chien la hip Hi del Chien la hip Hi Chien la hip Hi G Seng y gu Está malo ¿Tun nie? ¿El Chien la hip Hiro No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo esperar Chbook una hip Hiro Mi hija ¡Gracias! 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 Es que tú lo vas a hacer para mí, los corazones que tú Yo no lo vas a hacer para mí, los corazones que tú Yo no lo vas a hacer para mí, los corazones que tú Yo no lo vas a hacer para mí, los corazones que tú Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!